Bueno, vamos a cambiar de tema, Pedro Pablo Leperce, si vamos a revisar justamente a continuación lo que fue el Sudamericano Sub-20 este fin de semana, porque la Tri no pudo alzarse con la victoria ante Colombia, perdió 2 por 1 justamente, al final Pará les pudo anotar para el conjunto del Ecuador en lo que es este hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Tenemos justamente el arranque del partido entre el Ecuador, la Mini Tri Sub-20, y el conjunto de Colombia, que aunque de pronto la Tri demostró mayor nivel en algunas partes del partido, finalmente Colombia supo aprovechar las oportunidades que tuvo y pues no le faltó el gol, lo que sí le pasó al Ecuador, que por ejemplo estuvo bastante impreciso el jugador Uchuari, que siempre es bastante destacado, sin embargo en este partido me parece que estuvo apresurado en algunas jugadas y finalmente no pudo definir cuando tuvo la oportunidad. La selección ecuatoriana de fútbol que de forma apretada logró su clasificación ya a la siguiente fase de este Campeonato Sudamericano Sub-20, y hará 4 cupos para el Mundial de Turquía, recordemos que se está jugando un hexagonal aquí una de las ocasiones, como tú lo decías. Desde 6 pasan 4, Mails. Así que las posibilidades todavía se mantienen, más allá de esta derrota frente a la selección de Colombia, que Colombia tuvo una muy buena actuación en la primera fase desde Sudamericano. El conjunto ecuatoriano sigue manteniendo todavía sus posibilidades, como dijiste, 6 equipos pasan 4, así que la chance aún se mantiene para el conjunto tricolor de mejorar su rendimiento en los siguientes partidos, para ver si podemos conseguir la clasificación del Mundial. Y sobre todo también recordar que el próximo rival del conjunto ecuatoriano será la selección chilena, que si bien había tenido una primera fase prolija, ¿no? Rendimiento perfecto. Fue totalmente invicto, así es, pero ahora viene en lo que es el arranque de este hexagonal, con una derrota justamente de 3 por 1 ante la selección paraguaya. Así que eso de ahí de pronto, ojalá desmotive un poquito a la roja chilena, para que eso de aquí trabaje psicológicamente y que Ecuador pueda alzarse un poco más en el siguiente partido, que recordemos será este miércoles a las 15 horas 30. El conjunto tricolor, que tiene una base de muy buenos jugadores, así que hay que seguir confiando en este equipo, no más que confiando no solamente en la clasificación del Mundial, sino sabiendo que esos son jugadores de futuro. Aquí vemos a Fernando León, Zaguero Santana Independiente, José Terán, que es un elemento que tuvo una muy buena intención en el año anterior, en el 2012, ha tenido errores en este campeonato sudamericano sub-20, pero no hay que dejar a estos chicos solamente, no hay que criticar tanto a estos chicos, porque son el futuro del fútbol ecuatoriano, muchos de ellos, estoy seguro, en su momento formarán parte de la selección ecuatoriana de fútbol, porque tienen un recorrido, recién están comenzando su recorrido como futbolistas profesionales, así que más allá de los resultados, siempre hay que seguir respaldando lo que haga este equipo dirigido por Julio César Rosero. Por supuesto, muy importante lo que dices, y creo que hay que destacarlo, resaltarlo, hay que hacer hincapié en que esto de aquí es la formativa, de lo que será obviamente la selección a futuro, así que realmente hay que apoyar todo el trabajo que se viene manejando hasta ahora, y por supuesto, aquí hay grandes exponentes, tal vez no han destacado como se esperaba algunos jugadores, como por ejemplo Carlos Ruiz o Luis Uchuari, del que se esperaba muchísimo más por el gran nivel que se conoce de este jugador, pero creo que a la larga también hay que recordar que esto de aquí sirve para ajustar piezas, y sobre todo para ajustar a ciertos jugadores que van a rendir mucho en el futuro, porque recordemos, esta es zona formativa, justamente de acá saldrán los jugadores que pertenecerán a las grandes ligas más adelante del campeonato nacional, y también por supuesto de la selección ecuatoriana. Por otro lado, preocupa la lesión del arquero ecuatoriano, ¿estarán listos para lo que es el siguiente partido? Porque el suplente del arquero no hizo el papel que se esperaba, bastante nervioso, y bueno, si bien a mí no me gusta mucho también el trabajo del arquero ecuatoriano oficial, es decir, el que siempre está de titular, sí me parece que igual preocupa, porque por lo menos hace mejor trabajo que el suplente, ¿no? Bueno, sabemos que son muy pocos días entre un partido y otro, tomando en cuenta que es un torneo que se los juega prácticamente, es un torneo corto, es un torneo corto, así que un poco complicado, ahí ya vendrá también el trabajo que cumple el cuerpo médico de la selección ecuatoriana de fútbol, para saber si podrán recuperar al titular del conjunto tricolor, en lo que se refiere al pórtico, pero son pocos días, así que también se debe hacer un trabajo, debe estar también pensándolo José Rosero, en el trabajo que debe estar cumpliendo con el portero suplente, que en este caso me parecería que es el que va a arrancar como titular, son pocos días de recuperación, así que creo que esperemos, démosle la confianza al chico que cuida la valla del conjunto contigo, al menos en la parte de suplencia, que podría ser el titular frente a la selección de Chile. No sé si fue mi impresión, y tal vez fue la impresión de muchos, porque ya se escuché, en todo nervioso se le notaba muchísimo, y transmitía eso también al resto de jugadores, que se sentían completamente inseguros, obviamente al saber que tenían que defender al doble, porque no podían avanzar hasta a lo que era el guardameta, porque el guardameta se veía bastante inestable. Son cosas que ocurren, se ocurren en los equipos de primera, y me voy a decir ahorita cómo no ocurrirá, en los equipos juveniles, donde también hemos tenido muchos desentendimientos, desconcentraciones, que nos ha pasado, incluso nos pasó frente a la selección uruguaya, que es donde parece que ya... Y terminamos para el partido, así que no quiero justificar, pero es algo que podría darse para el conjunto. Esperemos que tenga mayor tranquilidad, si le toca salir del Tlarek en el próximo partido.